Hola amigos, hoy vamos a hablar de minerales y vitaminas para que vayan solas no en el agua. Entonces, bueno, tenemos muchos formatos. Tenemos el típico formato, estos de Bersele, que son minerales y vitaminas todo en polvo. Para mezclar con la comida. Para mezclar con la comida. Normalmente se puede poner tal cual. Y si no queremos que se vaya muy para el fondo del comedero, pues se puede echar un poquito de aceite de girasol o de oliva y remover. También se puede poner un cacharrito aparte. Estos serían polvo. El polvo lo usamos más para la enfermería. Luego tenemos lo más adecuado para los palomares, que son minerales vitaminados, que viven también con grit, que son las pibrecitas que utilizan las palomas en su digestivo para hacer la digestión. Y bueno, les encanta, les vuelve locos. Ahora lo vemos en el palomar. Hay de muchísimas marcas, modelos. Vamos variando, ¿no? Y vamos variando, sí. Y vamos viendo cuál les gusta más. Y luego tenemos algo que les gusta también mucho, que viene a ser básicamente lo mismo, que es piedra para picar. Esta de aquí que viene con añadido de carbón vegetal para la digestión también. Les gusta mucho, pero viene a ser muy parecido. Y estas otras piedras para picar, que vienen en este formato. Entonces, bueno, evidentemente en palomares cerrados siempre vamos a tener que aportar nosotros los minerales y las vitaminas, puesto que no pueden salir a buscarlos ellos. Y en palomares abiertos es conveniente, puesto que no sabemos si la zona está bien para buscar minerales y así las palomas no se arriesgan tanto a hacer tanto campeo en campo, que les expone a gatos, zorros, etcétera, y ya tienen todos sus aportes dentro del palomar. Pero vamos, en palomares cerrados es fundamental. En palomares cerrados es fundamental porque solo con la alimentación de semillas no va a ser suficiente. Vamos a hablar un poco de la alimentación, que es la base de tener una buena salud. Siempre recordar que actuamos de manera preventiva, buena alimentación y buen refugio. Igual a no enfermar, no tener que ir al veterinario, no mala alimentación, mal refugio y tener que estar a tolerar el veterinario porque se ponen enfermas. Entonces, nuestro alimento básico es alimento de perdices, que viene a ser igual que el de paloma, pero el maíz está partido y les gusta más. Veamos qué lleva. Tenemos trigo, sorjo, maíz partido, veras, guisante verde, yeros, alazor, cañamón, alpiste, lentejas, chufas y pipa negra. También normalmente complementamos con lenteja de la pequeña, pardiña, soja aparte de la de consumo humano y arroz. Y luego siempre también solemos añadir mixtura de canario, mixtura de periquito. Si les gusta más la mixtura de canario, veamos qué lleva. Pues tenemos alpiste, navinas, avena pelada, rábano, producto de panadería, cañamones, negrillo y linaza. Entonces, normalmente hacemos una mezcla con todas estas cosas y con el saco que nos falta hoy de mixtura de periquitos, que básicamente lleva mijo de varias variedades. En este caso están con mixtura de canario y la piedra para picar con los minerales y gris vitaminados. Y bueno, les gustan mucho. Nosotros se lo ponemos en un bol aparte, se desperdicia menos, pero ya os digo, se puede mezclar con aceite de oliva de girasol y mezclarlo con el grano. Normalmente ponemos varios puntos a lo largo del palomar para que todas lleguen y no haya peleas. Pero bueno, no tienen otra cosa que hacer en todo el día que comer y hacer su vida. Así que bueno, quien no pueda en el primer turno, pues espera el cuarto. Hay para todas. Como veis, tienen claro que necesitan minerales y gris porque están comiendo. Ellas saben siempre lo que necesitan. Y necesitan este aporte, no os olvidéis, para estar sanas. ¡Qué rico! Piedra para picar, que lleva básicamente arcillas, minerales, gris y luego añadidos vitaminados que le echan a los minerales. Muy bien. Y aquí también mucha hambre. Cuando les rellenamos la comida, pues como son bastante selectivas, se tiran todas por el grano que más les gusta a cada una. Como veis, los minerales que se habían gastado hace una semana, pues están causando furor, pues porque las pobres han estado una semana sin aporte. Pero a veces es lo que tiene mantener el stock de todos los productos, que no es sencillo. ¿Por qué usamos bandejas para la comida? No porque sea lo más adecuado, porque sería mejor utilizar tolvas que son más higiénicas, justo que no las pueden hacer de posiciones encima. Pero como tenemos gente especial para mixos, ciegos, gente que coordina regular, pues necesitamos que la comida esté fácilmente accesible. Entonces, bueno, pues usamos estas bandejas de plástico muy resistente, que si no duran poquísimo. Y bueno, tenemos como 10 puestas por todo el palomar y todo el mundo llega sin problemas a comer lo que necesita. ¡Uy, qué rico! Bueno, ahí vemos a Portu, una colipada, una urbana, muchas urbanas por aquí. Alatriste, el rey del palomar, ahí le vemos en el centro, uno de nuestros primeros palomos, que ya tiene 10 años. No puede volar, y gracias a él estos lodos. Y bueno, vamos a dejarlas ya de espías. Gracias. 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 Gracias.